Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Y de la corrupción y de la represión. Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Don Pablo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Don Ricardo Gómez Álvarez, tiene usted el uso de la tribuna. Y los procuradores siempre fueron los instrumentos, no lo digo porque yo haya sido preso político durante casi tres años y lo sentí en carne propia sin haber cometido ningún delito. No, no hablo de la prisión política, solamente, eso es una cosa obvia. Ahora, hablo de los asuntos de la justicia en general. Claro, es una justicia hecha para que el que tenga mejor abogado le vaya mejor, para que el que tenga dinero le vaya mejor, para que el quien tenga influencia sobre el presidente o sobre el gobernador del estado le vaya mucho mejor. Es una justicia hecha para eso. Y en materia de la corrupción, que es el tema que estamos tratando, pues, ¿quiénes son los que tienen influencia mayor en las decisiones de los poderosos? Pues, ellos mismos. ¿Y dónde está la mayor incidencia de hechos de corrupción? ¿En los carteros que se roban, que pierden una carta, se la roban o la entregan a otro? No, no, en los poderosos, en asociación con los económicamente poderosos. Entonces, no hay una fuerza del estado capaz de detenerse a sí mismo, capaz de detener al estado mismo, porque el diseño está hecho para la impunidad. Miren, no es que la justicia funcione mal, funciona bien para lo que fue hecha. Y fue hecha para eso. No es tan sencillo decirlo. Es como, entra esto en contradicción con conceptos que hemos aprendido en los libros. Pero la realidad esmagnesia que los libros, que a fin de cuentas, pueden dejarse de leer y escribirse otros nuevos. Y ya se han empezado a escribir esos libros críticos, que demuestran cómo no funciona mal el aparato de justicia, sino que está hecho para las impunidades y la corrupción. Hay un libro recientemente publicado, como un digesto, de varios especialistas en control de cuentas. Y ahí demuestran que el sistema de auditoría en México, visto en su conjunto, desde la federación hasta los municipios, está ideado para ser un sistema completamente desarticulado. Ninguna institución opera, en referencia con otra, cada quien opera por su lado. La Auditoría Superior de la Federación, las auditorías de los estados, los órganos internos de los gobiernos de los estados y la Secretaría de la Función Pública. Las regulaciones, ahí viene la lista entera, que existen, son muchísimas en el país, no se aplican o casi no se aplican. Son contradictorias entre los distintos órganos de control de cuentas. Los criterios para analizar una cuenta son diferentes. El procedimiento posterior de las auditorías también es diferente. Tenemos un sistema creado para la impunidad. Es el desorden total. Así funciona nuestro control de cuentas para la impunidad, para la corrupción. Yo diría que forma parte del mecanismo de la corrupción. No es independiente, no es lo que está afuera y persigue la corrupción, sino forma parte orgánica del sistema de la corrupción. El modus operandi de este sistema que estamos criticando en este momento con los aplausos de los honorables senadores y las honorables senadoras. Entonces, bueno, el paso que hoy se da al crear una institución nueva que se pretende ser autónoma del Ejecutivo. Yo diría independiente, se está usando ese término autonomía, pero en realidad se trata de la independencia. Autónoma son las universidades que se dan sus propias normas. Señores y señoras senadoras, Este es un momento importantísimo. Cuando García Cervantes puso por delante de mí su proyecto, antes de presentarlo por iniciativa, y me pidió que lo acompañara en la presentación, firmando la iniciativa, era casi un reto el que estaba yo recibiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo un proyecto para que la Auditoría Superior de la Federación tenga acción penal y sea independiente de la Cámara. Y le dije a García Cervantes, él lo recordará, no me desdigo de mi proyecto, pero veo que el tuyo es un poquito menos problemático, menos difícil, porque para darle acción penal a la Auditoría Superior de la Federación hay que hacerlo independiente de la Cámara y la Cámara no va a estar de acuerdo con eso. Quizá tampoco esté de acuerdo con la tuya, pero es más fácil que lo esté. Señoras y señores, hemos vivido unos años, con esta idea quiero terminar, que yo no me imaginé que se fuera a dar, que se fueran a dar, este fenómeno. La Cámara de Diputados es más conservadora que el Senado. Si me hubieran dicho hace 15, 20, 30 años que tal cosa iba a ocurrir, no lo hubiera yo creído, hubiera dicho no es posible. No es posible. Hemos llegado ahí. Les recuerdo que la reforma constitucional sobre los sueldos de los servidores públicos que yo inicié estuvo dos años congelada en la Cámara y solamente se reactivó gracias a que los señores consejeros del IFE nos hicieron el favor de intentar triplicarse el sueldo. Eso generó un escándalo nacional e hizo posible que la Cámara accediera a esa reforma y que este Senado ha incumplido con el transitorio que lo obligaba a dar la ley durante cuánto tiempo nos tardamos, ley que no ha sido aprobada hasta este momento, como tampoco el proyecto de publicidad gubernamental y otros, el réplica. Seguimos sin dar las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales que nosotros damos. No entiendo, bueno, sí entiendo. Entiendo que no quieren, pero no por qué se empecinan en no querer dar esas leyes. Señor presidente, tenemos que presentar una lista de citativas de obligaciones de esta Cámara y de otras tantas a la Cámara de Diputados. Este proyecto puede ser congelado. Yo creo que se va a votar por unanimidad, eso espero. Es de esas instituciones que el país requiere y también creo que si algún partido lo trata de congelar en la Cámara, será una vez más el partido del doble discurso. Decir que sí a sabiendas de que va a ser no, por responsabilidad del mismo que dijo sí. Y eso no se vale. Y tenemos varias reformas constitucionales pendientes en la Cámara y esta va a ser una más. Yo me dirijo a los coordinadores de los grupos, a los miembros de la Junta de Coordinación Política, para que nos hagan un favor, se los propongo hoy mismo, hoy mismo o mañana que vaya a la Junta en pleno a reunirse con la Junta de la Cámara o a ser atendida por la Junta de la Cámara y entregarles este proyecto, la minuta que contendrá este proyecto. personalmente a ellos y exhortarlos a que sean consecuentes con el partido en el que militan de plano. Y si me pudieran hacer el favor de una vez de decirles que qué pasó con la eliminación del fuero y que cuando lo van a resolver, pues eso no se los pido formalmente, sino solamente pues se los agradecería muchísimo aprovechando el viaje. Entonces, señor presidente, le pido que usted sea el conducto amable y voluntario, excitado, pero voluntario, a pedirle a la Junta que nos haga el favor de que esta minuta no llegue en motocicleta, sino que ellos personalmente la vayan a entregar a la Cámara y conversen con nuestros colegas de la Junta de Coordinación Política con el propósito de hacerles ver la trascendencia histórica que puede llegar a tener la creación de esta Fiscalía Anticorrupción. Muchas gracias y felicidades a García Cervantes, a los dictaminadores de las comisiones y a todos los senadores y senadoras que están dispuestos por lo que veo a votar en favor y exigir que esto termine el curso de reforma constitucional como es la obligación moral de quien vota aquí en favor de un proyecto. Muchas gracias. Gracias.